La Iglesia Católica Pero, ¿os habéis dado cuenta de que en distintos lugares donde hay imágenes suceden cosas extrañas con las imágenes? Como si tuviesen vida, como si hiciesen algo, pero si es una imagen. Vamos a ver unos vídeos de cosas que suceden con los ídolos, las estatuas. Ahora entenderemos por qué Dios dice, no te harás imagen. No sólo por cuestión de adoración espiritual mental, sino porque las imágenes pueden llegar a ser puertas dimensionales, por las cuales el diablo actúe. Vamos a entrar en el primer vídeo sobre una Virgen de Lourdes. Ya habéis visto que es un vídeo muy breve, pero muy explícito. Sencillamente una Virgen que está en una postura, como ya veis, con una lágrima como de sangre, y que además, ¿qué le sucede? Entonces, mueve la cabeza. La tiene arriba y después la tiene abajo. Y esto fue filmado. Pero vais a ver cómo aún suceden más cosas. Pero antes, veamos un texto bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 15 al 18, nos dice... ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una vez más, no hay concordia entre Cristo y Belial. No hay concordia entre el templo de Dios y los ídolos. Entonces, que hacen imágenes dentro de teóricos templos de Dios. Bien, pues, sigamos viendo ahora otro vídeo, y esta vez, de un Cristo. Vamos a verlo. Lo increíble, lo increíble, a lo sobrenatural, y trae un boleto para vivir eternamente. Oye, y vamos a regalar aquí revistas en Venga la Alegría. Por supuesto, también, vamos a regalar muchas revistas. Me parece excelente. ¿Qué tenemos el día de hoy? Fíjate que seguramente recuerdan, nuestros amigos, les vengan la alegría que les presentamos un reportaje donde un Cristo, un crucifijo de 1870, que está en un templo de una región del país cercana al Distrito Federal, se movía. Se movía cuando la estaban poniendo en una urna. Bueno, pues... Como que se miraba a los pies. Es el Cristo que se miraba a los pies. Ajá. Que parecía como que se miraba. Entonces, hoy, hoy vamos a platicar con la persona que grabó esto, y vamos a conocer por qué lo hizo, y qué pasó con él. A ver, vámonos a ver el vídeo para recordar, y luego platicamos con esta persona. ¿Qué tal? También, como hay manifestaciones de oscuridad, de susto, de fantasmas, por supuesto que también hay manifestaciones divinas. En otras ocasiones hemos mostrado este vídeo, donde un crucifijo se mueve. Y hoy, en propia voz de la persona que lo grabó, vamos a conocer más acerca de ese interesante caso. Don Antonio Ramírez, gracias por dejarlos entrar a su casa, y platicarlos más acerca de este extraño fenómeno, digo, bonito, pero extraño fenómeno, con el crucifijo, que en Semana Santa lo pone en una urna en una de las iglesias de Tlaxcala. Sí, señor Juan Ramón, efectivamente así fue, esto fue en el año de 1992, y cosa inesperada, que, pues, no sabía decir, no tener palabras, o qué explicarle esto. Entonces, me pidió mi hermano, de favor, que fuéramos a la iglesia, y llegando a la iglesia, bajaron a Cristo de su cruz, como toda la Semana Santa, exactamente, con cada Semana Santa Santa se hace, lo pusieron en su urna, y, pues, yo me puse a grabarlo, y, vista, pues, va siendo como, me le acerco a tomarle su rostro, y, este, mueve su cabeza, levanta su cabecita. Entonces, pues, yo me quedé totalmente mudo, vamos, sí. Don Antonio también lo ha mostrado a otras personas, es decir, él trabaja en un hospital, y él está muy cerca de enfermos, en ocasiones muy graves, y con este video, con esas fotografías, con este crucifijo que se mueve, pues, les brinda un poquito de ayuda, un poquito de esperanza a ellos. Pues, así es, así es, así es, más que nada, le pido al Señor que les mande el alivio, y, pues, que les dé con todas las familias, y a todos, que, pues, todos sabemos que se nos va a llegar a otra hora, pero, pero no hay fe. O sea, no hay fe, no hay fe, no hay fe, no hay fe, no hay fe. Y, pues, como que, la, la estampa o la fotografía del Señor, se arregó un poco. Como, como, eh, dando a entender que estaba triste, marchito, íbame, sí, 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 ya no se pudo hacer nada, pues, ya, mi madre estaba muy mal. Y un movimiento que, por supuesto, no pudo haber sido un truco, delante de los fieles, delante del sacerdote del párroco del templo, no se puede jugar con esto. Esto es una situación extraña, una situación que, finalmente, tendrá su significado espiritual, y que no muchas personas tenemos ese don para poder comprenderlo. Así es, y jamás haría yo estas malas situaciones, ni que fuera un truco, o que fuera, no. Con eso no se juegas. Y nosotros le damos las gracias, don Antonio, por permitirnos platicar con usted, y darnos esos datos tan interesantes, acerca de este extraño fenómeno divino, pero extraño fenómeno. Claro, que si no, yo le doy las gracias a usted, señor, en vez de tomar una molestia esta, y de hoy, nada, yo me siento ya muy tranquilo, porque, haga de cuenta que yo sentía un peso, que no podía desahogar. Señor, eh, Juan Ramón, le doy las más sinceras gracias. Al contrario, muy amable. Soy Juan Ramón Sáenz, y bueno, en esta ocasión, no se respira el miedo, se respira la fe. ¿Será un truco o no será? Es cuestión de fe y de esperanza, y yo, yo sí quiero creer. Claro, una pieza de madera, de oro, sólida, es difícil que se mueva, y aquí lo vimos. Pero son situaciones que son movidas por algo divino. Pues espero esta noche en la mano peluda, bienvenga la alegría. Se respira el miedo. Muchas gracias. Qué buen vídeo. Gracias. Si os habéis dado cuenta, en este vídeo que hemos visto ahora, la imagen de ese crucifijo, de ese Cristo, levantaba la cabeza, y dicen de que, bueno, de que parece ser que no hay trampa ni cartón, eso es realmente lo que sucedió. Y lo curioso de todo esto, ya veis que a mí, claro, cuando veis que una imagen mueve su cabeza, pues os quedáis ya un poco, que dices, uff, qué mal rollo, ¿no? Bueno, pero para ellos es algo divino, ¿os habéis dado cuenta? Dicen que es una manifestación divina. Pero ahora, justo cuando estamos pasando este vídeo, hemos visto que precisamente detrás de estos señores que hablan, veis la imagen que se ve, como si fuera un cuerpo de alguien con una cabeza extraña, como si fuera, no sé, como un león con la boca abierta, o algo parecido a eso, un aspecto un poco monstruo, dices, bueno, pero que esto que es en verdad, ¿no? Bien, ya veis que la imaginería está funcionando de unos modos impresionantes, y que evidentemente, cuestión realmente divina, no es. Ya veis cómo las estatuas, Satanás las puede utilizar, para hacer una manifestación sobrenatural a través de ella. Una puerta dimensional abierta. Pues bien, ahora vamos a ver otra cosa que viene a continuación de esto. Pues bien, ya hemos visto dos vídeos de fenómenos extraños con estatuas. Ahora veamos un texto más. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Una vez más, habla en este caso Pablo de cómo la gente se convertía de los ídolos a Dios, en este caso los tesalonicenses, la iglesia que había en Tesalónica, para servir al Dios vivo y verdadero. Quiere decir que los otros, lo que ellos adoraban, en verdad, no eran el Dios vivo ni verdadero, eran los demonios, de los cuales habían hecho estatuas, simulando ser cosas buenas. Ahora vamos a entrar un tercer vídeo, y vamos a ver una virgen que llora. Gracias. 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 Cuando Juan escribía esto, quizás tenía en mente más cosas de las que nosotros hemos tenido durante todo este tiempo. Porque yo no sé si en esos tiempos ya sucedían manifestaciones extrañas en los ídolos, pero bien, recordemos cómo ya en tiempos pasados, Moisés, qué aconteció cuando tiró su vara, qué hicieron los sacerdotes, un plagio, tirar sus varas y convertirse en culebras. Pero era un asunto hipnótico. Realmente no se convirtieron en culebras. Y Dios demostró su poder con la vara de Aarón convertida en una serpiente que se comió a las otras. Y los otros se quedaron sin varas. O sea, que realmente Dios sí que hizo un auténtico milagro. Los otros era cuestión hipnótica. Pero Juan nos advertía, guardaos de los ídolos, y mirad una vez más, siempre la palabra clave para el pueblo de Dios. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entendimiento, conocer, conocimiento. Dios nos lo ha dado. Si nosotros lo queremos rechazar, ¿en qué vamos a caer? Pues en todas estas patrañas satánicas. Y vamos a ver aún un cuarto vídeo. Mirad los ojos de esta Virgen. Gracias. Gracias. Si os habéis dado cuenta, esta Virgen, de los ojos abiertos, los cierra como cualquier muñequito de los que compramos a cualquier persona, a cualquier criatura. Pero, claro que puede ser un efecto especial. Pero claro, es curioso que en una estatua se filme esto y además emitido por una antena de Sicilia. Si con todo esto aún queréis tener imágenes en vuestras casitas, pues allá vosotros. Pero debéis ya empezar a saber que a través de las estatuas de los ídolos, de estas figuras, por cristianas entre comillas que sean, os estáis jugando que haya una intervención diabólica a través de ellas. Porque no son más que una puerta dimensionada. Mateo 13, del 14 al 17, nos dice, De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Estas palabras se refieren a Jesús, sobre él mismo. Cuando cita un texto del profeta Isaías, y dice de que la gente oiría y vería, o debería percibir las cosas que Jesús iba a hacer, estando entre ellos, y no, no, no se darían cuenta. No se darían cuenta, ni verían, ni oirían, ni percibirían nada. Porque estarían encegados, su corazón engrosado. Y en cambio, se fueron siguiendo todas las cosas que Jesús siempre había dicho que no. Y ahora sigue pasando exactamente lo mismo. Tenemos la palabra de Dios, la palabra segura profética. Y tantas veces se desecha, entre los pretendidos cristianos incluso, y se siguen todas estas cosas diabólicas, a las cuales se la, digamos, se le pone, entre comillas, el título de cosas divinas, manifestaciones divinas. Precisamente son manifestaciones satánicas. Pues bien, creo que la magnitud que tiene, la trascendencia que tiene el tener figuras, estatuas, aunque sea de cosas que teóricamente eran buenas, como vírgenes, jesucitos, y santos, y no sé qué, en verdad son propicias para que Satanás cruce esa puerta dimensional, o uno de los suyos, y haga precisamente un fenómeno paranormal, totalmente anormal, para que la gente crea a una mentira. Ya sabéis que el texto bíblico dice que les envía una mentira, un engaño, para que crean. Y así es, porque están rechazando la segura palabra de Dios, y se van a las tradiciones y a todo lo malo que se ha incorporado dentro de ese pretendido cristianismo. Por tanto, yo de vosotros, si alguno aún conserva alguna estatuita de algo y le decide rezar, invocar y demás, yo, personalmente, creo que las sacaría muy lejos. Y si alguien cree que porque en su casa tiene estas cosas y se las quita va a parar de recibir bendiciones, pues que se lo piense dos veces, porque realmente lo que va a conseguir es que los demonios estén muy a sus anchas. Y puede ser que hagan alguna manifestación, incluso como todo lo que habéis visto aquí, que esta es una pequeña parte de todo lo que va sucediéndose durante muchos días. Y bien, vamos a terminar precisamente con estas puertas dimensionales a través de las imágenes. Vamos a ver cosas que también tienen una gran trascendencia y es a través de imágenes, una vez más, puertas dimensionales, pero esta vez no vamos a hablar ya de estatuas, de ídolos, como tiene el catolicismo, sino que vamos a ver imágenes de otras cosas, como también puertas dimensionales, y no son bromas. Pero eso va a ser ya, si Dios quiere, en la próxima conferencia. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente. Y que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Gracias. 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 Gracias.